Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Vamos a estudiar esta porción de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos hermanos, quiero dividir este mensaje en tres partes. La primera parte quiero hablar acerca de la condición espiritual del hombre sin Cristo. Entonces vamos a narrar y relatar un poco lo que, vamos a reflexionar acerca de lo que Pablo quiso decir en su carta en la primera parte. En la segunda parte de este sermón voy a hablar un poco acerca de cómo se manifestó el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y finalmente vamos a hablar de cómo fuimos salvados y creados en Cristo. En ese sentido, hoy en día nosotros podemos ver cómo la maldad de este mundo, manifestada en corrupciones, violencias, asesinatos, rebeldías, inmoralidades sexuales, forman parte del día a día de la humanidad. El hombre podría preguntarse el porqué de todo esto y la pregunta sería comprensible si es que nosotros no tuviéramos un entendimiento de qué es lo que dicen las Escrituras acerca del problema del mal, acerca del problema del pecado. Debido a esto es que el apóstol Pablo resalta en este pasaje que esta condición es propia y natural de una humanidad alejada de Dios, de la cual no puede ser librada sin una intervención de redención en Cristo Jesús. Es mi deseo y es mi deseo y es mi anhelo que este sermón, al relatarte la esperanza y el fundamento de nuestra fe, pueda generar en vos un gozo y un asombro al poder contemplar la maravillosa gracia de Dios en la salvación hacia los pecadores, o sea, hacia nosotros, por medio de Cristo. Y que esto pueda producir en tu vida un efecto santificador. Arrancamos entonces con la primera parte que es la condición espiritual del hombre. El primer versículo dice, Este punto tal vez es uno de los más importantes. Aquí no les dice que a causa de haber pecado o de haber transgredido la ley, ellos cosecharon para sí mismos la muerte. No. La situación es la siguiente. Adán y Eva tenían comunión con Dios, pero luego en su libre albedrío desobedecieron a Dios y a partir de allí entró la muerte espiritual a la humanidad. Y todos los que nacieron posterior a esto tienen lo que normalmente nosotros le llamamos la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída. Esta naturaleza de la cual estamos hablando es justamente la que nos condena, porque sin Cristo nosotros estamos destinados a la muerte eterna. Estamos muertos en delitos y pecados. No sé si les pasó en algún momento que cuando llegaron a Cristo es como que querían quitar lo que había en sus corazones para poder poner en los corazones de sus familias, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Creo que veo unas cuantas cabezas que me están allí asentando. Entonces quiere decir que no fui el único. Y te da un poco de impotencia cuando de alguna manera no existe o no ves un resultado en lo que vos estás proponiendo. ¿Sí o no? Te sentís frustrado porque le decís, no vayas por este camino porque no te conviene. No vayas por este lado. Eso le desagrada a Dios. Hermanos queridos, sin darnos cuenta, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos tratando de santificar a una persona que aún no ha nacido de nuevo. Estamos tratando de santificar a alguien que todavía no ha conocido al Señor. Entonces tenemos que retroceder un poco. ¿Por qué es que cuando predicamos la palabra de Dios vemos que las personas no entienden este maravilloso regalo? Porque no explicamos muchas veces con detenimiento y con la importancia que se merece cuál es la condición actual de cada persona sin el Señor. El segundo versículo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis queridos hermanos, el ser humano en general tiene arraigado en lo más profundo de su ser aquellos valores y parámetros que están totalmente lejos de Dios. ¿Para qué irnos lejos? Si es que algunos de los que están aquí ya tienen hijos pequeños pueden darse cuenta, o sobrinitos, o algunos hermanos más chicos, pueden ver que desde la más tierna infancia los niños van sacando a luz lo que nosotros llamamos, según la palabra de Dios, el pecado. No quieren compartir sus juguetes, muchas veces empiezan a mentir, pero ahí vos decís, pero yo no le enseñé eso a mi hijo, yo no le enseñé a mentir. ¿De dónde sacó? ¿Dónde salió eso? Entonces nos damos cuenta claramente que no es que la sociedad corrompe. Sí, ciertamente si vos andás con personas que están de alguna manera lejos de Dios, tu vida va a seguir ese patrón. Pero vemos cómo desde el vientre de nuestras madres, de alguna manera nosotros fuimos contaminados con esto que es el pecado heredado. Hoy día podemos notar cómo en nuestra sociedad ideologías contrarias a los principios bíblicos, como el humanismo secular, el cual pone al hombre como un estándar de todas las cosas. Y la época en la que Pablo hablaba a los Efesios no es muy diferente a lo que hoy día estamos viendo. A lo mejor ideologías o corrientes tenían otros nombres, pero al final y al cabo buscaban el propósito fuera de Dios. Y ahora, en este versículo 2, habla que somos arrastrados por la corriente de este mundo. Imaginémonos un pez muerto. Este pez muerto, de alguna manera, es arrastrado por la corriente de las aguas. Pero el pez vivo, de alguna manera, determina con su visión a dónde va a ir. Y si él quiere llegar hasta la costa o quiere llegar justo hasta un lugar donde va a alimentarse, este pez va incluso, si es necesario, ir contra la corriente. De la misma manera, el hombre sin Cristo es como este pez muerto. El hombre sin Cristo, de alguna manera, es como ese pez que es arrastrado por la corriente de las aguas. Cristo no puede hacer... Perdón. Y de alguna manera, el pez se desliza y si nosotros miramos nuestra condición caída, podemos ver que eso, ese deslizarnos sin Cristo, puede llevarnos a la destrucción total de nuestras almas. El versículo 3 dice la palabra de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos esclavos de los deseos de nuestra propia naturaleza. Una persona sin Cristo es una persona que está esclavizada por el pecado. No tiene opción de elegir. Una persona sin Cristo no tiene de otra que deslizarse por la corriente de este mundo. No tiene la aptitud con P, aptitud espiritual, para poder decir no. No, tal vez en algunas ocasiones, pero no va a ser sostenible en el tiempo, porque esta persona todavía no ha sido regenerada en su corazón. Entonces, de alguna manera, Pablo trata de mostrarles a los efesios que sin Cristo, el hombre activamente se encuentra rebelde, rebelde a su voluntad. Y por otro lado, Pablo también reconoce humildemente que él, siendo judío, formaba parte de aquellos que vivían ese estilo de vida, el cual da rienda suelta a todos los deseos de la carne. Es claro que el hombre sin Cristo, entonces, es esclavo del príncipe de la potestad del aire, que la palabra de Dios lo llama Satanás. Esclavo de esa propia naturaleza pecaminosa y esclavo del pecado. Está atado a los deseos que quiere. Está atado a los deseos que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esa es la condición espiritual del hombre. Cuando digo hombre, obviamente estoy incluyendo al hombre y la mujer sin Cristo. No, es que las mujeres nacieron sin naturaleza pecaminosa. Un poco ahora, para aclarar nomás. Hay alguno que me está mirando ahí, medio raro. El segundo punto habla acerca de la manifestación del amor de Dios a través de Cristo. Y nosotros podemos ver, en los versículos 4 y 5, dice, o sea, hay dos palabras que hacen un cambio rotundo a esta condición espiritual del hombre. Y al menos en la versión de la reina Valera dice, pero Dios, pero Dios. Son dos palabras que dan vuelta totalmente el discurso que estaba siguiendo Pablo. Dice, pero Dios, que son estas dos palabras, pasan de mostrarnos un panorama totalmente desolador a ver la maravillosa gracia de Dios a través de Cristo. Si hay algo que debe quedar claro aquí es que la salvación es por la pura voluntad del Señor. Y es para su gloria, para su amor y su misericordia ilimitados. Hoy día están disponibles y ya desde ese momento para todos los que están muertos en sus delitos y pecados. Y es este mismo poder el que salva, que también genera el tan preciado nuevo nacimiento o regeneración. Es aquel que ayuda y sostiene al creyente en su transitar diario hasta que Dios lo llama a su presencia. Mediante el Espíritu Santo es que el hombre tiene la capacidad para poder decir no ante las tentaciones de Satanás. De poder decir no ante los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. De poder decir no a los deseos de este mundo. A todo lo que este mundo pueda ofrecerle. En el versículo 6 dice la palabra de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios a través de Pablo está diciendo que nosotros fuimos resucitados y fuimos sentados con Cristo. Dos privilegios maravillosos. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver los dos acontecimientos más importantes de Cristo. Primeramente su resurrección que es la piedra angular del cristianismo. Si vos decís ser creyente y no crees que Jesucristo de Nazaret resucitó entre los muertos al tercer día y que hoy día está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los santos, significa que tu fe puede tambalear en cualquier momento. Esta es la piedra angular de lo que creemos. Así que si de alguna manera vos hoy estás dudando de esto, yo te animo a que puedas estudiarlo. Porque hay pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Y cuál es la mejor prueba de eso? Podemos hablar de muchísimas cosas, de pruebas arqueológicas, históricas, pero la mayor prueba de que Jesucristo resucitó entre los muertos es que hoy vos estás sentado en este lugar escuchándole a un tipo que a lo mejor no le conoces. Hoy yo quiero que vos te olvides de que yo estoy hablando y que te imagines que soy un megáfono simplemente. Las palabras que salen de mi boca no son propias. Las palabras que salen de mi boca son de alguna manera la palabra de Dios. Y también le pido al Señor que perdone si es que estoy hablando algo que no corresponde según su palabra. A lo que voy nomás es mi querido hermano, mi querida hermana, que la Biblia dice que sin Cristo, sin Cristo nosotros no podemos buscarle a Él. No podemos buscarle. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos buscando, ¿sí o no? Parecería una contradicción. Pero el tema es que Dios hizo algo. Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. O al menos en algunos está trabajando y está trabajando en un proceso. Pero puso un corazón de carne para ser de alguna manera un corazón más sensible y receptivo a su palabra. Y por otro lado dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¡Wow! Fuimos redimidos y ahora pasamos a formar parte de nada más y nada menos que la familia de Dios. La familia de Dios. Fuimos adoptados. Fuimos adoptados, queridos hermanos. Dios vino a traer la salvación primeramente a su pueblo, a Israel. Escogió a esta nación pequeña. Y dijo que de esta nación iba a venir el tan esperado Mesías que iba a venir a solucionar el problema del pecado que conllevaba la separación de Dios y los hombres. Y de alguna manera nosotros fuimos injertados. Y hoy de alguna manera esa salvación no está limitada a un linaje de sangre, sino está abierto. O mejor dicho, la salvación está abierta y disponible para todos aquellos que tengan un linaje espiritual en Cristo Jesús. Para todos aquellos que en Él crean y no se pierdan y tengan vida eterna, dice la palabra de Dios. Para todos ellos está disponible, para todos nosotros. Y lo más maravilloso de todo esto es que nosotros no tenemos que esperar a estar muertos para que esto sea manifestado. Porque todos los verbos que usa Pablo en este pasaje están en tiempo presente. No dice, tenés que esperar a morir para ser salvo. No, la salvación está disponible hoy. Hoy a las ocho de la noche. Que estás escuchando este mensaje. Si todavía vos no te rendiste a los pies del Señor, hoy esta salvación que fue de alguna manera presentada a la humanidad hace más de dos mil años, está disponible para vos. Para aquellos que también nos están mirando a través de las redes sociales. Mis queridos hermanos, Si realmente nosotros hemos creído en el Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya somos salvos, ya hemos resucitado, ya somos hijos de Dios. En el versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No sé por qué tengo tanta sed el día de hoy. Nunca me haya pasado, pero bueno. La bondad de Dios en Cristo es lo que nos está hablando este versículo 7. Nos está hablando acerca de la bondad de Dios en Cristo Jesús. Esta es la raíz de la salvación. No es que Jesucristo fue el plan B de Dios, el plan B del Padre al ver la caída del hombre. No. Podemos ver en las Escrituras que todo fue hecho por Él y para Él. Lo que significa que Cristo, el Logos, el Verbo, la Palabra, como queramos llamarlo, operó desde el inicio en la Trinidad. Primeramente en la creación de la humanidad y posteriormente en la salvación de todos aquellos que creerían en Él a través de toda la historia de la humanidad. Y esta misma bondad de Dios, la cual es visible a través de Cristo, es un atributo comunicable o más bien un atributo que Dios nos puede transmitir. Ciertamente hay atributos que Dios no nos puede transmitir, como su omnipotencia, como su omnisciencia, que significa que Dios de alguna manera es todopoderoso, todo lo sabe, están presentes en todo lugar. Pero hay atributos como su amor, su santidad, su justicia. Hay algunos atributos que sí de alguna manera pueden ser transmitidas al ser humano. Y la bondad de Dios, el amor de Dios, es un atributo que Dios ha permitido que pueda comunicarse a nosotros para que nosotros también podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿De qué nos sirve, queridos hermanos, venir a la iglesia, participar de los cultos, servir en un ministerio, si no le amo a mi hermano? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve servir a personas externas que no conozco? Si en mi casa yo no puedo mostrar un espejo de Jesús, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí estar predicándoles del amor de Cristo, si en mi casa voy a estar gritando a mis hijos sin arrepentimiento alguno, sin ningún remordimiento y llevo un estilo de vida que no tiene nada que ver? ¿De qué me sirve hacer todas estas cosas externas y sin embargo comportarme como esa condición espiritual que estábamos hablando al inicio? Entonces, de alguna manera, si yo hace mucho tiempo estoy viviendo a la iglesia, puede ser tal vez hace seis meses, tres años, ocho años, diez años, pero sigo viviendo un estilo de vida que desagrada al Señor. Señor, tengo que preguntarme si realmente yo le tengo a Cristo en mi corazón, necesito preguntarme, hoy es el día que yo tengo que analizarme, tengo que preguntarme. Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. ¿Es duro? Sí, es duro, es bastante duro, porque te está diciendo nada más y nada menos que, ¿estás seguro que sos realmente un hijo mío? Porque Dios lo sabe, pero vos realmente te asinceraste contigo mismo. Y la última parte del mensaje, no voy a terminar todavía tan rápido, pero esta es la tercera parte. El versículo ocho dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este particularmente es uno de mis versículos favoritos, ¿por qué? Porque verdaderamente este versículo me ayudó a poder quitar el velo que tenía en los ojos. Porque desde chico, de alguna manera, asistí a un colegio de la religión tradicional de Paraguay, ustedes ya saben, ¿verdad? Y siempre intentaba yo ganar mi propia salvación. Y esto lo tengo que decir de alguna manera. Si a lo mejor hoy me están escuchando quienes eran mis profesores de religión o el sacerdote que estaba en mi colegio. Era así, yo estaba tratando todo el tiempo de estar ahí cerca, en todo momento. Tenía de alguna manera esa inclinación a ganar el favor de Dios. Y trataba de hacer cosas en donde yo le decía al Señor, Señor, yo te doy esto, míramena. Pero yo no me daba cuenta que había un abismo tan grande entre Dios y yo. Había una separación tan grande que habla de la palabra de Dios. Obviamente yo no leía la Biblia y no tenía un entendimiento de la palabra de Dios. Pero era como si fuera que yo trataba de tocar el hombro de Dios y le decía, Señor, mira todo lo que estoy haciendo. No te das cuenta, no es suficiente. Y después cuando volví a caer en pecado y volví a revolcarme en el pecado, me sentía impotente. Porque no me nacía del fondo de mi corazón agradarle a Dios. Seguía haciendo y buscando lo malo. Pero con las buenas obras que yo tenía de alguna manera trataba de comprar mi salvación. Si bien Dios establece que sea la fe el camino o el conducto por el cual nosotros podemos llegar a Él. Y donde ciertamente debemos tenerla para ser salvos. Aún esto, aún la fe es un regalo suyo. Y aún el arrepentimiento que no puede ir separado y disociado de la fe, aún eso es un regalo suyo. Que fue dado por su gracia. Porque Él así lo quiso. Porque a Él así le plació. Recordemos nuevamente todo lo que hablábamos al inicio. El hombre está espiritualmente muerto, lejos de Dios y no puede salvarse por sí mismo. Lo que nos puede ayudar a entender es que es Él quien tomó la iniciativa. Es Él quien tuvo que quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es Él quien tuvo que alumbrar nuestra mente para poder darnos esa aptitud espiritual. Para que podamos confiar en Él y arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados, quiero decirte que no es llorar. Arrepentirnos de nuestros pecados no significa llorar, mis queridos hermanos. Vos podés llorar porque sabés que tu pecado va a tener una consecuencia, ¿sí o no? Hay personas que han sido infieles a sus parejas, en sus matrimonios y recurren de alguna manera a Dios. Y no está mal, ¿verdad? Que busquen de Dios. Por lo menos, yo particularmente vine al Señor por las malas también, ¿verdad? Muchos de ustedes tal vez por las malas. Algunos tal vez vinieron de curioso, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que estás acá, escuchando el mensaje y la palabra de Dios y buscándola a este Dios maravilloso. Pero el punto es que nosotros necesitamos entender de que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos nosotros pretender que simplemente por llorar o por sentirnos mal o porque externamente la gente nos vea que estamos mal, que eso significa arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el arrepentimiento que viene de Dios, perdón, que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. No significa, no estoy hablando acá de una perfección humana. Cuando la palabra de Dios habla de que nosotros tenemos que tratar de imitar y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, está hablando realmente de un nivel de madurez espiritual, en donde yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo mal no me conviene porque desagrada a Dios todos los argumentos bíblicos que tengamos y de alguna manera nos apartamos de ese pecado. Pero cada día de nuestras vidas nosotros tenemos que tener fe y arrepentimiento, así como el primer día que llegaste a los pies del Señor, que vos depositaste tu fe en Cristo y de alguna manera dijiste, yo no voy a continuar este camino, ya no quiero más, estoy harto, estoy cansado de mi pecado. Y quiero decirte una vez más, esta es una frase que yo tomo prestada del pastor Adolfo, me llegó tanto, pero es así, si nosotros no estamos hartos, cansados, hastiados de nuestro maldito pecado, nunca vamos a poder seguir a Cristo como se debe. Y al final es el Señor ciertamente el que hace la obra, pero la Biblia dice que Él está alejado de las personas soberbias, pero sin embargo da gracia a aquellos que son humildes. Entonces, bueno, y si no puedo hacer nada para acercarme a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Es doblar tus rodillas, es doblar tus rodillas espirituales que es tu corazón, doblegar tu orgullo y decir, Señor, eme aquí, no tengo nada para ofrecerte, no tengo nada para darte, solamente un corazón contrito y un corazón humillado. Sálvame, Señor, limpiame, Señor, purificame, Señor, dame una nueva vida. Y te puedo asegurar que si lo haces de verdad, con un corazón sincero y un corazón humilde, el Señor va a escuchar y va a empezar un proceso en tu vida. El versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por qué lo que es la salvación no es por obras? Porque el mérito completo y total lo tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien te dice la salvación es por obras, puedes decirle sí, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestras propias obras, ¿para qué el Padre envió a su Hijo? A vivir una vida perfecta, sin pecado, padecer por todas nuestras transgresiones, no solamente en la cruz del Calvario, digo solamente con un temor reverente, verá, entre comillas, porque Él sufrió desde que fue hombre, padeció desde el momento en que el verbo se hizo carne. Él padeció por nosotros, padeció las mismas cosas que nosotros, solo que Él no tenía pecado. Cuando para otras conmoviciones religiosas, uno debe necesariamente hacer buenas obras para alcanzar la salvación, como un cristianismo distorsionado que escuchamos muchas veces día a día, o el islamismo, o de alguna manera en las religiones orientales, hacer cosas para poder ganar la salvación o un estado de iluminación. El cristianismo bíblico, sin embargo, se desprende de la Palabra de Dios y nos indica que esto no es suficiente para ser salvos, porque justamente como hablamos al inicio en el versículo 1, estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Recurriendo nuevamente a nuestro ejemplo del Edén, vemos que Adán y Eva habían tejido para sí mismos hojas de higuera para poder cubrir su desnudez. A causa del pecado ellos empezaron a ver esa desnudez, sin embargo Dios quita esa hoja de higuera, mata a un animal. Al haber un sacrificio animal, obviamente hay un derramamiento de sangre y con la piel de ese animal cubre la desnudez de Adán y Eva y les muestra que de alguna manera ya no depende de ellos la salvación, sino que depende de un agente externo. Ellos no lo pueden hacer con sus propias fuerzas. En este caso, le estaba dando un simbolismo de lo que habría de venir. Esta es una sombra de lo que habría de venir. Posteriormente, al pueblo judío se les ha dado los sacrificios animales que eran expiaciones o perdón de pecados temporales cada cierto tiempo que lo hacían los sumos sacerdotes de la época. Para finalmente venir Jesucristo de Nazaret a morir por todos. El bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero sin manchas, sin arruga. Y a partir de allí ya no es necesario ningún otro sacrificio. Las buenas obras son el resultado de una persona que ha nacido de nuevo. Son los frutos que maduran espontáneamente de un corazón transformado por la gracia del Señor y no nacen propiamente del hombre. Y las mismas fueron creadas por Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice también la palabra de Dios. Y en el versículo 10 dice, El fin último del hombre es poder vivir para la gloria de Dios. Y esto será demostrado en la medida que podamos rendir cada área de nuestras vidas, cada circunstancia, cada momento difícil. En cada momento difícil que nos toque vivir, ¿vamos a salir más lejos del Señor o más cerca del Señor? Yo estoy seguro, estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí hemos sido acercados a Dios en los momentos más difíciles. ¿Sí o no? En los momentos de refrigerio, en los momentos de tranquilidad, de paz temporal, muchas veces es complicado depender de Dios. Pero cuando no te queda de otra, cuando vos muchas veces no ves más salida o ya no ves esa luz al final del túnel, es solamente Jesús el que está allí. En un momento dado a mi vida el Señor me hace imaginar y pensar, ¿me seguirías amando si yo te quitara todo así como le quité a Job y estuvieras en un desierto solo, sin agua, con la misma sed que tengo ahora mismo, que estoy predicando, o peor? Señor, ¿me seguirías amando? ¿Cómo confrontó mi corazón? Yo no sé cómo Dios puso eso en mi corazón, pero confrontó. Porque en ese momento la respuesta era, no sé, Señor, no sé. Pero Dios va obrando en nuestras vidas, queridos hermanos. La Biblia dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y esas cosas malas por las que vos atravesaste desde que empezó tu vida hasta ahora, también ha sido utilizada por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Aún los pecados que vos cometiste, Dios en su soberanía los utilizó. Si realmente vos te arrepentís de tus pecados, el Señor va a utilizar eso para que vos puedas restaurarle a otras personas también. Y vas a poder hablar con autoridad. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo íbamos detrás de lo que anteriormente era el correccional, creo que se dice, de Panchito López. Tenía un nombre diferente, ¿verdad? Y íbamos unos cuantos, a cada cierto tiempo, a llevar un mensaje de esperanza a los jóvenes. Pero particularmente el Señor a mí no me sacó de las drogas, ¿verdad? Entonces era como que yo hablaba y algunos tal vez escuchaban, otros no. Pero qué diferente fue cuando le llevé una vez a un hermano que había sido rescatado de las drogas, que había sido barrabraba y hablaba en el mismo lenguaje que ellos hablaban. Fue otra cosa. Fue totalmente diferente como en el semblante de ellos, como empezaban a escucharle de una forma diferente y a prestar inclusive mucha más atención. Y ahí me di cuenta, de verdad, que Dios usó la vida de este varón, inclusive sus pecados, para que Él hoy día pueda bendecir a otras personas. Tal vez vos decías en tu situación, ¿a qué pedido me va a usar a mí? Bueno, hace nueve años yo también decía lo mismo. ¿Qué pedido el Señor va a hacer conmigo? ¿Cómo me va a usar? Pero, de alguna manera, eso que vos estás viviendo hoy, si vos depositás eso, esa carga al Señor, porque el Señor dice, mi yugo es más ligero, dice el Señor. No vayas a llevar vos esa carga, entregale al Señor. Pedile perdón al Señor por tus pecados y caminá con Él, Él te va a bendecir. ¿Quiénes piensas somos nosotros para que el Señor nos bendiga? Él, por su pura gracia, lo hizo. Él dice que si nosotros somos obedientes, Él nos va a bendecir. Aún con esta naturaleza pecaminosa, Él prometió hacerlo, sin que lo merezcamos. Pero es así. Entonces, esto se trata de reflejar el carácter de Dios a los demás, de predicar con acciones tangibles del Evangelio del Señor, con el Evangelio del Señor, y que estas buenas obras puedan ser, de alguna manera, también, esas puertas abiertas que el Señor permita para proclamar su palabra y para que otros sean salvos. ¿A cuántas personas predicaste desde que te convertiste, si sos salvo? Te pregunto. ¿Te pasa que muchas veces tenés vergüenza de predicar? ¿Analizaste por qué se da ese comportamiento? ¿Por qué tendría yo vergüenza de hablar del Señor? Son preguntas que las pongo, las pongo sobre la mesa para que cada uno de nosotros vamos a analizarnos. Y, de alguna manera, este mensaje, de alguna manera, este mensaje fue, obviamente, pensado para todos los oyentes. Fue pensado para personas que están viniendo a la casa del Señor, están buscando del Señor, están sirviendo al Señor, están buscando santificarse. ¿Cómo se dice? Muchas veces cayéndose, levantándose de vuelta, pero están ahí perseverando, están buscando. Este mensaje, de alguna manera, para los creyentes, es para poder entender que si nosotros no hubiéramos tenido a Cristo en nuestro corazón, nos dirigíamos hacia una condenación eterna. Pero debido a la misericordia soberana del Señor en rescatarnos de nuestra condición, hoy nosotros estamos gozando de la esperanza de la salvación y de una nueva vida rica en buenas obras como agradecimiento por esa salvación. O sea que las buenas obras son un gesto de agradecimiento a Dios. Cuando yo le ayudo a alguien, cuando yo hago un buen gesto por alguien, le ayudo, le sirvo y alguien me agradece, me dice, qué mujer, qué hombre de bendición que sos para mi vida. Vos haces que eso que te dicen te entre por un lado y te salga por el otro. A Dios sea la gloria. Porque todo lo malo que pueda salir de nosotros sale de nuestra propia naturaleza caída, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero todo lo bueno que pueda existir en tu vida viene de Dios. Si has creído en el Señor, te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo pone frutos en tu vida. Y la palabra de Dios dice que pidamos más por los frutos que por los dones. Porque los dones de alguna manera no nos van, no demuestran que nosotros seamos creyentes. El don de servicio, sí, de alguna manera vos tenés dones, qué sé yo, para hablar, para enseñar, para enseñarle a los niños, lo que fuera. Pero los frutos de Dios como paz, amor, veninidad, gozo, eso no son fáciles. ¿Qué tal estamos con la paciencia? Ya quieren que termine el mensaje, ¿verdad? Bueno, ¿se dan cuenta? No es fácil. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor se glorifique. Si vos te das cuenta que demasiado fácil es caer para vos en un pecado, pedile al Señor que te dé dominio propio. Si vos te das cuenta que cuando pasa un tipo ahí semáforo rojo y casi te choca y vos no te podés luego callar, pedile al Señor que te dé dominio propio. Si sos creyente, el Señor te va a dar si necesitas tomar buenas decisiones, aún siendo creyente te das cuenta que metepata que soy. Pedile al Señor sabiduría y Él te va a dar sin escatimar. La idea para mi hermano creyente es que podamos apreciar verdaderamente la maravillosa gracia de la salvación que el Padre, que Dios nos proveyó a través de su Hijo Jesucristo. Y para vos, mi querido hermano, y no sé si es que los hermanos de la alabanza podrían pasar, ir pasando a poco, es que ya le hablé a las personas que están buscando al Señor genuinamente, cada uno en su corazón sabe, no hace falta que levante la mano, yo a muchísimos de los que están acá no les conozco, pero el Señor conoce tu corazón y vos de alguna manera si es que estás leyendo la palabra de Dios vas a saber cuál es la condición espiritual en la que estás hoy. Pero ahora quiero hablar un poco a dos segmentos, a la persona que hace un tiempo ya viene a la iglesia pero no se nota que sos cristiano y la gente pregunta ¿ese pico realmente se convirtió? ese es el famoso lenguaje evangélico oye convertí mapiopea y hoy es el día de conversión mi querido hermano mi querida hermana hoy está disponible hoy para vos que estás ahí ni frío ni caliente tibio la palabra de Dios dice que al tibio lo vomitaré de mi boca dice la palabra del Señor y para aquellas personas que de alguna manera hace poquito que están viniendo y están como tipo Kiko si me voy mejor me quedo nomás por acá me voy nomás a traer al mundo no voy a buscar al Señor está ahí indeciso está a lo mejor hace un tiempo ya estás viniendo a la iglesia también puede ser no sé un mes dos meses pero todavía no te rendiste al Señor no rendiste tu vida todavía al Señor hoy es el día mi querido hermano hoy es el día mi querida hermana que le entregas al Señor todo lo que sos y todo lo que tenés y que quiera venir en pos de mí que tome su cruz que me siga dice el Señor es necesario que nos neguemos a nosotros mismos es necesario que nos olvidemos de todos nuestros sueños que vayamos al Señor que nos entregamos al Señor que nos rindamos a Él que le preguntemos al Señor Señor que es lo que vos querés de mí pone tus propósitos en mi corazón y yo quiero servirte Señor de alguna manera esto es parafraseando una oración simple y sencilla que vos podés hacer desde tu lugar y quiero pedirte de alguna manera en esta noche quiero hacer un llamado quiero hacer un llamado a aquellas personas que a lo mejor hace tiempo que ya están que ya están viniendo a la iglesia o que hace poco estás viniendo a la iglesia o que es la primera vez que estás viniendo a la iglesia y vos decís realmente mi vida sin esto que se escuchó en el mensaje no tiene sentido y quiero pedirte que de alguna manera puedas ponerte de pie y puedas venir a este lugar y va a haber hermanos que van a estar orando por vos así que quería pedirle también a los a los hermanos de la alabanza si es que podríamos entonar una una oración vamos a tener un tiempo espiritual vamos a tener un tiempo espiritual de administración y quiero pedirles realmente que que aquellas personas que de alguna manera sienten que hoy tienen que tomar una decisión por Cristo que puedan venir de forma valiente si vos no te avergonzas del Señor Él no se va a avergonzar de vos tampoco es necesario que tomes una decisión por el Señor que no te avergonzar la entusias que nunca que es Gracias.